Buenas noches amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a entrar en un debate complejo y es sobre si son realmente villanos o héroes ciertos productos que algunos tenemos muy demonizados y otros muy santificados. Vamos a hablar concretamente de la turba y la fibra de coco. Y empezaremos por la parte más sencilla, y es qué son exactamente la turba y la fibra de coco, que ya os digo que son los sustratos más utilizados en jardinería en términos generales. Y vamos a empezar con la más demonizada de todas, que es la turba. ¿Qué es la turba? Es un sustrato que viene de las turberas, concretamente de zonas donde hay un alto nivel de vegetales, que por culpa de los contrastes de temperatura, lo que os explico mejor, no se llegan a descomponer del todo bien, y genera capa, 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 capa de materia vegetal semidescompuesta, las cuales si tú extais de allí este compuesto, pues obtienes la turba. Este sustrato tan bueno, que tiene una grandísima retención de humedad, es muy liviana y además ligeramente ácida. Y en su contraparte tenemos la fibra de coco, que es un subproducto de la industria alimentaria de los cocos, que básicamente todos la conocemos, es una especie de, también muy liviano, una gran retención de humedad, bastante inerte, y generalmente con bastante mejor fama. Pero vamos a hablar más a fondo de la turba, y el por qué tiene esta tan, tan, tan mala fama. Como os he mencionado antes, la turba se obtiene de zonas naturales. Esa es la principal cosa que la tienen muchos detectores. Las turberas son, bueno, ambientes pantanosos, con una altísima humedad, el nivel freático es muy elevado, y eso hace que tenga mucha humedad, se genera muchísima materia verde, pero ¿qué pasa? Son ambientes muy extremos, donde en la época de frío, llega el frío, la materia vegetal se muere de golpe, y empieza una descomposición, pero el frío es tan fuerte y se hiela tan rápido, que no llega a descomponerse del todo. Con lo que esto genera una pequeña capa de materia vegetal. Esto, años tras años, tras años, tras años, generan una especie de suelo súper fértil, muy elevado, donde cada año va pasando esto, generando capas. Estas capas es lo que se extrae y de la cual se obtiene la turba. Claro, y aquí el dilema. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer 50 centímetros de turba? 100 años. Son muchísimos años para un trocito así de turba, que esto lo gastamos en un bancal en un momento. Y ahí está el kit de la cuestión, el motivo por el cual la gente lo ve tan demonizado, porque realmente es un material limitado, que se tarda muchísimo tiempo en generarse, y claramente la recuperación de estos ecosistemas es lenta. De ahí, ciertamente, el problema con la turba. Pero, también es muy importante mencionar que solamente un 1% de la turba que se extrae a nivel planetario es para la horticultura. Todo lo demás va a otros sectores, como por ejemplo la industria, y para generar calor. Es decir, realmente el impacto que genera la turba a nivel hortícola es muy, muy bajo. Y, aparte, el tipo de la turba que se utiliza para la horticultura es la turba rubia, que es la de las capas superiores y la que menos impacto genera en los ecosistemas, con lo que en sí es la más sostenible dentro de lo poco sostenible que es utilizar un material de este tipo de ámbito. Y otro dato muy importante que no se dice cuando se habla de turba es que prácticamente un 86% de las turberas a nivel mundial no han sido ni siquiera tocadas. Es decir, no se ha utilizado esas turberas. En consecuencia, realmente es un recurso muy abundante y muy pocas turberas se están utilizando para sacar este subproducto. Pero, claro, al final cuando estás trabajando en entornos naturales quitando ciertos materiales, es importante hacerlo con respeto y intentando afectar lo mínimo posible al entorno. Lo cual, muchas empresas europeas ya lo hacen y tienen ciclos para que la turba se regenere, está planificado, está estudiado. Cada vez más. Es vez de edad que aún se tienen que hacer muchas cosas para que esto mejore. Pero, claro, no es tan mala como mucha gente dice porque realmente el impacto que generamos la horticultura en el medio es muy bajo. Y, claro, ¿en qué cantidades utilizamos en nuestros huertos turba o fibra de coco, por lo menos a nivel doméstico? En unos semilleros, en un huerto urbano, a lo mejor para mejorar un poco la estructura de ciertos huertos, pero en términos generales nosotros tenemos muy poco. por eso realmente el impacto es mínimo. Y ahora vamos a hablar de la evangelizada fibra de coco. ¿Será tan buena? La fibra de coco de por sí se considera más sostenible que la turba porque es un subproducto de la industria alimentaria del coco. Pero eso no tiene por qué ser más sostenible. Hay muchas industrias que generan subproductos que no son para nada sostenibles. Y este, por desgracia, es el caso. Para generar fibra de coco, hay que tener en cuenta que el coco es un material muy salino, tiene mucha sal. Y como todos sabréis, las plantas y la sal no se llevan nada bien. Entonces, ¿cómo hacen que un material muy salino deje de ser salino? Litros y litros y litros y litros de agua y algunos agentes químicos que sedimentan esa sal. Como os podéis imaginar, realmente eso no es nada, pero nada sostenible. Gastar litros y litros de agua para hacer que un producto que en principio no era apto para sembrar cosas lo sea, ¿sostenible? ¿Sostenible? No es. ¿Muy práctico? Sí. ¿Sostenible? No. Luego, también hay que tener en cuenta el impacto ambiental que hay. Porque, claro, ¿en qué países se hace esto? Generalmente en países subdesarrollados. ¿Qué implica esto? Que el tratamiento de esta agua residual no es el más óptimo. Y acaba contaminando acuíferos, ríos subterráneos y prácticamente agota las fuentes de agua de muchas zonas que precisamente no van sobradas de agua dulce. Y en esto, no quiero entrar muy en detalle, pero claro, la industria del coco se centra principalmente en zonas subtropicales. Donde, digamos, que el trato a las comunidades en general que la fabrican no suele ser el más óptimo ni por asomo. En consecuencia, en cierta manera, al consumir este producto pues estamos fomentando este tipo de cosas. Y claro, aquí entra el debate. ¿Qué es más sostenible y qué es más ético? Pues, sinceramente, ninguna de las dos son la panacea. Y actualmente se está investigando en otras fuentes que sean mucho mejores. Pero de momento, es lo que tenemos más a mano. En consecuencia, lo que yo os diría que lo más inteligente que podéis hacer es usar la que os venga mejor para cada cosa teniendo en cuenta de que esto es ligeramente más ácido y esto es ligeramente más neutro. Y en base a eso, lo que tengáis más a mano, utilizarlo. Utilizarlo con cabeza. No malgastar, no abusar y reutilizar tanto como podáis este tipo de substratos para alargarle la vida. Y aquí el punto importante. ¿Qué otras alternativas tenemos? Actualmente se están estudiando varias alternativas como por ejemplo Cultivers está trabajando con sustrato de alga para, bueno, imitar un poco lo que vendría a ser la turba y la fibra de coco. Sustratos que se fabrican en nuestro propio país donde las normativas de tratamiento de agua residual son muchísimo más rígidas y contaminan mucho menos. Eso, para empezar, sería una opción mucho más inteligente. Luego se están generando nuevos sustratos a partir de cascarilla de arroz y de otros subproductos de la materia alimentaria del propio país. Pero a nivel de huerto, ¿qué podrías hacer tú? Pues, compost. Siempre volvemos a lo mismo. Compost, tierra de hojas... Todos estos vídeos que hay virales, que hay muchísimos. Pues esto, al final, es generar, de cierta manera, tu propio suelo fértil. Un suelo en el compost se puede sembrar directamente si es un compost muy maduro. En la tierra de hojas también se puede sembrar perfectamente si es muy madura. Eso te serviría perfectamente. Esta es una alternativa porque estás reaprovechando desechos que tienes tú en el huerto o en tu casa creando tu propia tierra. Esa sería la opción más óptima. Pero entiendo que no todo el mundo puede hacer eso en casa. Entonces, lo que os podría recomendar es, por ejemplo, para la gente que tenéis casa, os dejo justamente por aquí un vídeo donde enseño a montar una vermicompostera muy chula que os enseñaré, la cual ocupa poco espacio y realmente podéis hacer bastante cantidad de tierra en poco tiempo, que sería compost. Y el otro gran material que es fácil de hacer en casa es el humus de nombriz, que ya lo conocéis. Esto yo lo equivaldría un poco más a un abono más que un sustrato, ya que su capacidad para plantar directamente es muy baja porque retiene demasiado la humedad. Pero es otra buena forma de aprovechar y renutrir esos suelos que vais a tirar. Si tú tienes una maceta con tierra, que la mayoría de macetas y la mayoría de tierras tienen o fibra de coco o turba, en lugar de tirarla, la vuelcas, quitas un poco las raíces, le añades humus de nombriz, esa tierra la puedes reutilizar. Entonces ya estás haciendo un ciclo nuevo para reutilizar. Entonces, el humus de nombriz también es muy interesante por eso. Y os dejo justamente aquí un vídeo donde os enseño a hacer vuestra vermicompostera sin gastar ni un solo céntimo. Y sí, este vídeo puede que os haya liado un poco más a la hora de pensar qué es mejor y qué es peor. El problema está en que no hay nada mejor. Lo mejor es reaprovechar, lo mejor es gastar poco y lo mejor es gestionar tus propios recursos de una forma que no contaminen y aporten, sumen. Eso es lo mejor. Pero en el caso de que tengáis que usar, usar la que queráis porque las dos son iguales más o menos. No son ninguna de las dos súper buenas ni ninguna de las dos súper malas. Sencillamente hay que saber aprovecharlas. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Mi idea era un poco explicaros las diferencias entre estos dos productos para que entendáis mejor y no demonicéis tanto ciertos productos ni tampoco habéis tanto otros que a lo mejor no son tan buenos. Y centrar un poco más las ideas y que entendáis que los dos son más o menos neutros. Los dos no son nada buenos para el mundo porque en sí generan una huella bastante grande. Pero si los sabemos gestionar y los sabemos utilizar correctamente pues no son malos. Y si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle like, suscribiros, activar la campanita. Y acordaros que muy poca gente de la que ve mi vídeo se acaba suscribiendo. Que es importante. O sea, si ves mi vídeo y te gusta, suscríbete. Que es muy fácil. Y nada, si lo habéis visto al final os dejaré una palabra que imagino que será... ¡Turba!